Hola, yo soy Deya. Una de las zonas más atractivas para hombres y mujeres son los glúteos. Pero si no tienes tiempo de ir al gym, siempre hay alternativas naturales que te van a ayudar a aumentar el volumen de esa zona sin subir de peso. ¿Qué necesitas? Consumir de manera habitual alimentos como la clara de huevo, o bien por ejemplo garbanzos o lentejas, y también algunos frutos secos. En este caso mi recomendación son los cacahuates, nueces o almendras. Síguelo durante 7 días y cuéntame cómo te va. Recuerda que estar bien depende de ti. Hasta la próxima.